Durante su gira por Michoacán, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que Michoacán será el primer estado en federalizar su nómina educativa y que el esquema utilizado en él se replicará en otros estados. Estamos llegando a un acuerdo con el gobierno de Michoacán para federalizar la educación, que no haya dos sistemas, porque hay muchos problemas para maestros estatales. Cobran los maestros federales y los estatales, como no se transfieren los fondos suficientes, no pueden cobrar. O ahora que se inició el periodo vacacional, que se terminó el ciclo escolar, a los federales se les pagan tres, cuatro semanas, quincenas, y a los estatales apenas una. Entonces eso lo vamos a resolver. Vamos a terminar de hacer un censo, de verificar bien, escuela por escuela, porque ya no se admiten los aviadores. Sin embargo, el presidente de México señaló que para federalizar la nómina, previamente se tomarán los controles necesarios para evitar corruptelas.